El que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes ya suben el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto. Si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vamos. Lunes 24 de octubre del año 60, nació un hombre que cambió el rumbo de mi tierra. Hijo de Félix, María y Daisy Forero, felices recibían otro de sus herederos. En la ciudad de Bogotá crecía aquel hombre, entre preguntas sin respuesta, libros y reseñas. Empoderándose de su filosofía y llevando en sus venas la filantropía que lo hacía. Enemigo del sistema y la avaricia, activista, creativo y audaz. Frentero, arriesgado y veraz. Inteligente, franco y suspicaz. Mediador de una eterna paz. Defensor sin fin de los derechos humanos. Buscado por tener los huevos bien plantados. Revolucionario con criterio, argumento y valentía. Decir la verdad, la cara estaba por encima de su vida. No aceptamos tu muerte y nunca la aceptaremos. Fuiste ejemplo de templanza y lucha por un pueblo. No aceptamos tu muerte y nunca la aceptaremos. A balazos te callaron, pero no a la voz de un pueblo. No aceptamos tu muerte y nunca la aceptaremos. Fuiste ejemplo de templanza y lucha por un pueblo. No aceptamos tu muerte y nunca la aceptaremos. A balazos te callaron, pero no a la voz de un pueblo. Su esencia única, sin réplica, eufórica y dinámica. Te hicieron inigualable, inalcanzable, inolvidable. Falto de temor y con exceso de coraje. Odiado por la corrupción y la mafia con blindaje. Político, sociólogo, pedagogo, abogado, pero sobre todo líder. Excéntrico, explícito, retórico, alérgico a la criminalidad. Con humildad hizo reír un país entero. Entre chistes y verdades abrió los ojos de un pueblo. Amado y odiado por su brillante cerebro. Cual película de terror, un oscuro viernes 13. En agosto del 99 fue su desenlace. Un malicidio ya pronosticado, previamente amenazado por el mismo revelado. Sucio e injustificado. No aceptamos tu muerte y nunca la aceptaremos. Fuiste ejemplo de templanza y lucha por un pueblo. No aceptamos tu muerte y nunca la aceptaremos. A balazos te callaron, pero no a la voz de un pueblo. No aceptamos tu muerte y nunca la aceptaremos. Fuiste ejemplo de templanza y lucha por un pueblo. No aceptamos tu muerte y nunca la aceptaremos. A balazos te callaron, pero no a la voz de un pueblo. Camino a su trabajo, dos disparos certeros. De dos motorizados dieron fuego y huyeron. Apagaron la luz de su intachable vida. Y con ella las sonrisas de miles de familias de un país. Que aún llora en su partida y le cuestiona la vida. ¿Por qué tanta injusticia, lástima y recudio por aquellos asesinos? Que no nombro, pero señalo con nombres y apellidos. Cobardes, delincuentes, criminales, malnacidos. La impunidad latente, pero ellos los vencidos. No quería vivir más años de los que vivió su padre. Y hoy está descansando de tanta hiena salvaje. En un bello paraíso donde hablar no causa muertes. Donde no entran los bandidos y reinan los valientes. Estás vivo en nuestra mente y en nuestro corazón. El valor fue tu legado, eres mi orgullo, Jaime Garzón. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie. Ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Marcela Pardo Marcela Pardo Marcela Pardo Marcela Pardo Marcela Pardo